¿Cuánto tiempo? Ser florista no es que sea mi onda, es lo que todo... Es la mejor profesión que existe. Nuestro trabajo de alegrar al mundo, de llenar el mundo de cosas bellas... Es la onda. Es la onda ser florista. Y alegrar al mundo una flor a la vez. Siempre, a todas tus flores les tienes que cortar, aunque sea así de poquito. Pero siempre le tienes que cortar. ¿Para qué? Para que se puedan hidratar y tomar agua. Para cortar las rosas, es una flor que sí respeto los tamaños. Hoy no es tan importante porque mi arreglo no va a ser muy grande, pero normalmente, si emparejo los tallos y separo mis rosas cortitas de mis rosas altas, supongamos que yo fuera a usar estas flores para una boda o para un evento y necesito que se vayan abriendo, separo los tallos largos de los tallos cortos y los pongo en distintas cubetas. De esa manera no se maltratan. Si yo dejo las rosas entre las rosas altas, es muy probable que se manchen y en vez de abrirse súper bonitas, no se van a abrir. Los primeros tallos siempre son los más difíciles, siempre son los con los que batallas. Una vez que se empiecen a ir atorando por adentro del florero, ya vas a ver cómo sigues metiendo flores y se van quedando en su lugar. Los tipos de limpiar rosas. Están estos de plástico que son muy a gusto y en realidad esto es para limpiar rosas. Veo a personas que a veces limpian otro tipo de follajes, otro tipo de follajes. Todos los puedes limpiar con la mano, solamente las rosas para no espinarnos lo limpiamos con este. Y estos pues son los más clásicos que existen desde hace mucho. Nada más que cuando usas esto yo recomiendo mucho que lo hagas con cuidado, porque con el de metal corremos el riesgo de apachurrar súper fuerte y entonces desgarrar el tallo de la flor. Y si tú desgarras, miren voy a hacer, no, lo voy a hacer mal para que vean. Miren, no sé si se alcanza, a ver. ¿Cómo maltraté? Todo eso debilita la flor. ¿Por qué la debilita? Porque todo por ahí se le puede, pues se le sale el agua. Pues no que es que se le salga el agua. Es que en realidad, pues los nutrientes con el tallo así de descubierto, pues dura menos. Le hacemos daño. Bueno, la respuesta científica no la conozco, pero no es lo ideal. Entonces cuando, y miren, todos estos brotecitos que el arroz de mexicana es muy típica de traerlos, nos sirve para plantar rosales. Y bueno, les recuerdo, si se van a dedicar, si piensan hacer muchos arreglos florales en su vida, aprendan a usar la navaja. Es importante que tengan una buena navaja. Y ahí sí me atrevo a decir que las mejores navajas, eso sí, tengo experiencia. Las mejores navajas son las de la marca Swiss Army, que tienen navajas para floristas. Y esas sí las consiguen en todas partes del mundo. Estas bien hermosas de colorcito. No sé si solamente las vendan en Estados Unidos. Pero hay morada, rosita, amarilla y verde. Pero típicamente es el rojo típico de Swiss Army o también hay una negra. La negra es como la deluxe y tiene muchísimo filo. Aguas. Si nunca han usado navaja, por favor, tengan mucho cuidado con una navaja nueva. Cortan horrible. ¡Horrible! Cuando van a trabajar en un lugar, yo les recomiendo siempre llevar un bote de basura portátil. Entre menos basura hagan, porque más fácil va a ser la recogida. Porque quieras o no, siempre en estos eventos llega un momento en que el tiempo te alcanza. Es importante darle espacio a las rosas, porque acuérdense que se van a abrir. Y bueno, una de las cosas más lindas de las rosas es que se abren, que no se quedan igualitas. Entonces, si las apachurramos mucho, no se van a poder abrir. Y al no poderse abrir, como que se amontonan y se pudren. La humedad misma, o sea, el estar tan confinadas, se empiezan a manchar más rápido.